¿Sabes de qué se trata la ley corta de ISAPRE y por qué comienza la crisis? Aquí te lo explico. El año 2010, el Tribunal Constitucional derogó y declaró inconstitucional las tablas de factores de la ISAPRE según edad, sexo y condición de cotizante o carga. Estas tablas eran usadas por la ISAPRE para discriminar y cobrar más caro los planes de salud según la condición de la afiliada o afiliada, con lo que claramente las mujeres éramos las más perjudicadas. En abril del 2019, el presidente de la asociación de ISAPRE exclamaba con toda naturalidad No se puede el sistema ISAPRE dar el lujo de incorporar gente que viene enferma. Por más insólito que esto parezca, es la muestra de que la crisis de hoy es la crónica de una muerte anunciada. Un sistema de salud que discrimina y que no puede atender enfermos no se sostiene. En diciembre del 2019, siguiendo los lineamientos del Tribunal Constitucional, la Superintendencia de Salud dictó una circular que impartía instrucciones sobre una tabla de factores única para el sistema ISAPRE. En noviembre del 2022, la Corte Suprema acogió una serie de recursos de protección de las y los usuarios que solicitaban que las ISAPRE se abstuvieran de aplicar la tabla de factores elaborada sobre las normas que el TC declaró inconstitucional. Asimismo, la Corte Suprema ordenó a las ISAPRE devolver a sus afiliados y afiliadas en forma retroactiva los cobros excesivos que habían realizado. Es así como llegamos a la actual discusión de la Ley Corta ISAPRE, presentada por el Gobierno ante la amenaza de las ISAPRE de declararse en quiebra, perjudicando con ello a los afiliados y afiliadas. Esta ley busca dar viabilidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que devuelvan el dinero que cobraron de más y también busca fortalecer FONASA. Lamentablemente, la asociación de ISAPRE de la mano y con alguna complicidad de algunos senadores y senadoras buscan evadir la sentencia de la Corte Suprema, sin asumir que fueron ellos quienes iniciaron este abuso. Es por eso que están propiciando un acto de mutualización que fue ingresado en el Senado para contrabandear un perdonazo a su deuda, lo que viene a aumentar la injusticia hacia los chilenos y chilenas a quienes se les sustrajeron sus dineros de manera ilegal. Una muy grave señal en las que no envía el Senado, legislando a la medida de las empresas y desconociendo que el mandato soberano lo reciben del pueblo de Chile, no de los empresarios y empresarias y sus negocios. Como diputada, estoy del lado de los usuarios y usuarias. Legislaré para que se cumpla el fallo como corresponde. No estoy disponible para que con mi voto se propicien los abusos y que las ISAPRES extraigan sus beneficios a costa de vulnerar los derechos y a costa de acomodar las leyes según su conveniencia después de años de abultadas ganancias a costa de la salud de las personas. Desde este programa y desde aquí les decimos a las ISAPRES se les acabó la fiesta. Y aquí comienza ¿Y ahora qué? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo, el segundo de nuestra segunda temporada, pero hoy Juan nos vestimos de gala porque tenemos una invitada excepcional. Yo estoy muy contenta, muy emocionada porque probablemente si tuviéramos que mencionar a una de las cinco mujeres más relevantes de la historia de Chile, no tengo ninguna duda de que ella estaría y está en ese lugar. Hoy día estamos muy contentos, así que ¿cómo estás tú? Yo muy, muy contento además por lo que tú estás señalando. O sea, hoy día tenemos una invitada excepcional. Muy contenta, así que no vamos a demorar más tiempo porque está aquí sentada ya con nosotros la presidenta Michelle Bárbara. ¡Bravo! Muchas gracias, presidenta. Un besito de afán también. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, pero encantada. Sí, por estar aquí en ¿Y ahora qué? ¿Qué es un espacio de reflexión, presidenta? Queremos pensar en qué es lo que viene, qué es lo que está pasando en nuestro país, pero queremos primero partir por preguntarle algo más personal. Mire, supimos, hemos sabido porque hemos leído sobre usted, sobre su historia, que usted se llama Verónica. Sí. ¿La han llamado así alguna vez? Bueno, no, mire, eso fue una historia muy divertida porque mis papás se pusieron a conversar qué nombre querían que propusieran. Y mi papá había tenido una polola que había llamado Verónica. Entonces, obviamente, la idea final era que pusiera a Michelle Verónica, ¿ya? Ya. Y mi papá me fue inscribir, pues, y puso Verónica Michelle. ¡Ah! Pero, la que finalmente ganó fue mi mamá, porque nadie me conoce por Verónica, todo el mundo me conoce por Michelle. Pero, ¿nunca le dijeron Verónica? Una vez la universidad fue un examen, llaman Verónica Bachelet, y yo miraba para el techo, porque no me sentí identificada. Identificada, mire. Claro. O sea, es mi primer nombre legal, pero el nombre de llamada, porque todo el mundo me conoce, por Michelle. Michelle. Siempre ha sido Michelle, entonces. Sí, toda la vida. Toda la vida. Michelleita, Mica, en la universidad me decían la Mica, la Micaela, como Micaela. ¿Ah, sí? O sea, como diciendo Michelle en español, Micaela, esta Mica, claro. Ah, qué bien. Bueno, entonces nos queda claro. Nosotros no hay ahora que decimos, tenemos que preguntarle esto a la presidencia, no puede, tenemos que saber, pues, lo que iba a ver Verónica, pero... ¿Cuándo apareció Michelle, pensado? Yo no soy Verónica, yo no. O sea, no me siento Verónica, porque no estoy toda la vida, soy Michelle. Michelle, y es por su madre. Eso, bien, muy bien, Presidenta. Bueno, Presidenta, nosotros queremos conversar también, porque nos interesa, y creo que todos los chilenos y chilenas se preguntan, ¿en qué está la Presidenta hoy día? Porque, evidentemente, la hemos visto activa, haciendo cosas... Usted nunca para, Presidenta, desde que, bueno, fue Presidenta dos veces de nuestro país, evidentemente, y la recordamos también, con todo lo que nos ha dejado. Y queremos saber, ¿en qué está hoy día la Presidenta Michelle Batelec? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus proyecciones en este momento? A ver, déjeme explicarle algo. Yo estaba afuera, como alta comisionada de Derecho Humano, cuando murió mi mamá. Yo no sé, al ser estar con ella, ni en el momento de su muerte, ni en el último año de vida. O sea, eso es lo que lamento mucho, porque todos quisiéramos estar con nuestros seres queridos y acompañarlos, ¿no? Fue en la pandemia, no recordamos. Fue en la pandemia, no pude ir al FUNASA. Llegué a Chile, pero no pude ir, porque estaba prohibido, en fin. Y yo respeté. Hice lo mismo que era correcto a todos los chilenos, y me ofrecieron una excepción. Yo dije, no, yo hago lo que puedo. Mi mamá no hubiera permitido, no se hubiera permitido, y yo tampoco, va a ser una cosa distinta, ¿no? Pero ahí me pregunté por mis prioridades, para serles francos. Pero luego, no sé si se acuerdan de un colapso de un edificio en Miami. Sí. Ahí murió mi tío, el único tío vivo que me quedaba, pero primo de mi padre. ¿En esa misma época? Fue como un año después. Ah. Y entonces yo ahí me pregunté, mi tío y su señora, y venían la semana siguiente a Chile, no habían podido venir por la pandemia, no, y me habían allá. Y ahí me pregunté, ¿cuánto tiempo me queda? Porque uno jura, ¿no es verdad? Que, o sea, que cualquier día alguien puede acostarse y al día siguiente ya no está. Entonces, ahí yo decidí que no iba a repostularme al cargo de alta comisionada, y que tenía que volver a mi país. A mi país, porque amo mi país, para estar con mi familia, etc. Entonces, volví con la idea de bajar el ritmo, ¿no? De bajar el ritmo, porque ya mi vida había sido bastante intensa, por bastantes décadas. Y yo no estoy volviendo más joven cada día, ¿no? Pero usted dice que la juventud se acumula. No, sí. Cuánto acumulada tengo, pero cada vez más acumulada, digamos. Entonces decidí que yo iba a hacer lo que yo quisiera hacer. Y ¿sabes qué? Esa libertad yo hace mucho tiempo que no la tenía. La posibilidad de elegir, ¿no? O sea, yo siempre he hecho cosas de lo que hay que hacer. Y está bien, yo siempre he sido súper responsable. Pero fíjate que en esta etapa de mi vida, el poder elegir. O sea, me invitan de mil partes. Yo decido, a veces no puedo ir, por supuesto. A veces puedo. Es súper como sanador también poder elegir. Ahora, estoy en miles de cosas. Me invitan a miles de cosas en el país y fuera del país. Mucho fuera del país también. Por mis cargos internacionales y por haber sido presidenta. La gente me conoce. Sobre todo, me da mucha risa. Nadie invita a hablar de física nuclear. Me invitan para mujer. Mujer. Derecho humano. Ayer anduvo en Renca, de hecho. Ayer anduvo en Renca, en un mujerazo. En un mujerazo. Se llamaba Renca, tierra de lideresas. Tierra de lideresas. Hermosa. Estaba lleno de lideresas maravillosas. Derecho mujer, derecho humano, infancia y, bueno, y política. Pensiones también la hemos visto ahí en algunos encuentros. Acá en Chile, sí. Pensiones, de temas como interesantes también, sí. Mucho de, pero ahora, este mes de marzo, obviamente, muchas mujeres. Estuvimos en la Universidad de O'Higgins, que es uno de los grandes orgullos y un gran orgullo para la gente de O'Higgins, cuando la fundamos, ¿no es verdad? También para mirar con el gobierno regional el tema mujer. O sea, hay muchos temas que me invitan siempre. Y también América Latina, derecho humano, mujer y poder judicial. O sea, mezclas de cosas. Algunas presenciales, otras por Zoom. Pero la verdad es que es subractiva, de repente. Hay alguien que me decía, oiga, usted está peor. ¿Qué antes está haciendo? Pero por otro lado, yo trato de no hacer tantas cosas, porque entonces la prensa le va a hacer la locura de que yo ando en campaña, ¿no? Y la verdad que no, yo estoy haciendo las cosas que creo que es necesario hacer, estar con la gente que me encanta, poder compartir con las personas. Oiga, pero doble orgullo sentimos nosotros, entonces, con lo que usted dice que haya elegido estar y haya aceptado nuestra invitación. Pero yo encantada de estar aquí con ustedes. Oiga, sabe que nosotros estábamos viendo una nota mientras preparábamos este programa y veíamos que una nota de la BBC calificó a su segundo mandato como el más transformador en décadas en Chile. ¿Qué siente usted cuando se habla así de su gestión? Bueno, no he visto ese reportaje de la BBC, pero lo que quiero decirles es que cuando yo voy a cualquier parte y se me acerca un joven o se me acerca una abuelita o una mamá y me dice mi hija es profesora gracias a la gratuidad o mi hija está estudiando en la universidad gracias a la gratuidad, creo que es una de las cosas que más me encanta en la vida, junto con obviamente las salas. O sea, todo lo que es transformarle las oportunidades y la perspectiva de futuro de un niño o niña que a lo mejor nació en condiciones no las más favorables, creo que es una cosa... A mí no me importa como es que me califiquen, lo que me importa es que hayamos logrado darle otras oportunidades, otro futuro, esperanza, yo diría, a mucha gente. Y eso es lo que a mí me encanta y eso es lo que a mí creo que vale la pena. Todas las pellejerías que no puede pasar en ese caso, pero... Son muchas las pellejerías. Son hartas las pellejerías, son hartas. ¿Se pasa mal, Presidenta, en algunos momentos? Se pasa mal. Y además ayer le hablé a la lideresa porque cuando la gente, yo me imagino diputada que te lo ha vivido también, cuando la gente está en cargos de decisiones, en verdad, los aplausos nunca llegan, lo que llegan son las quejas, ¿no? O sea, los aplausos llegan parece que años después, como el bebé de la BBC haciendo este reportaje. Qué rico que alguien califique que fuimos transformadores porque eso es lo que queríamos, era transformar para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y no es solo la BBC, Presidenta, yo creo que efectivamente hoy somos muchas las personas que reivindicamos lo que significó el gobierno de la Presidencia y no solo el segundo. Yo diría que también el primero porque de la misma forma que usted se encuentra permanentemente con personas y también a nosotros nos pasa que se emocionan porque dicen mi hijo jamás podría haber llegado a la universidad si no hubiese sido por la gratuidad. Y porque la Presidenta escuchó, además escuchó la lucha de un movimiento social que lo venía demandando durante tanto tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otros elementos que han sido y que han cambiado la vida de las mujeres, ¿no? Particularmente hoy se habla mucho y desde el movimiento feminista, de las labores de cuidado, del reconocimiento del trabajo doméstico. A mí me ha tocado también participar en algunos foros internacionales y yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy importante, ¿no? Bueno, usted cambió la vida de miles de mujeres que por años nunca pudieron ir a trabajar remuneradamente, pues no cotizaron, no tuvieron un trabajo formal, pero que hoy día tienen una pensión y tienen autonomía económica. Y ese es un elemento muy importante. Yo también quería como que recordáramos eso y ¿cómo lo ve usted hoy día con perspectiva? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué fue lo que la llevó a pensar? Hay que hacer una pensión básica solidaria que le entregue autonomía a las mujeres y que puedan tener su propia pensión. A ver, yo creo que el ser mujer, primera cosa, uno conoce las restricciones, las limitaciones que las mujeres tienen. A ver si un ministra, obviamente, a ver si yo primero funcionaria pública toda mi vida, yo siempre trabajé solo en el sector público y por lo tanto yo conocía la realidad de las personas, ¿no? Conocía las cosas buenas y también los problemas, ¿no? Yo conocía el problema de las pensiones. Veía que primero todos los pensionados, acuérdense que en esa época, antes de la reforma a las pensiones, la primera que hicimos, existía solamente lo que se llamaba la pensión asistencial y yo conversaba en comuna y los alcaldes me decían que tenían 60 cupos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya daban esos 60 o 100. Se concursaban prácticamente. Se concursaban y año a año se volvían a concursar, entonces la gente podía recibir una pensión y después no recibirla más. Entonces ahí empezamos a pensar en generar un sistema que pueda tener la pensión básica solidaria, ¿no? O sea, distintos sistemas para mirar cómo le subíamos las pensiones a la gente que tenía pensiones realmente invivibles. Todavía son malas las pensiones, pero en esa época era dramática. Y mucha gente, creo que era un millón 200 personas que no tenían nada, francamente, ¿no? O pensiones de 20 mil pesos, 30 mil pesos. Y principalmente mujeres. Y principalmente, ahora, el otro reconocimiento era el que las mujeres trabajan en la casa. Y ese trabajo no se es remunerado, no es reconocido. Y por lo tanto nos pareció que la pensión de la doña de casa es una cosa súper indispensable porque muchas mujeres después quedaban solas, mayores, ¿no es verdad? Con mayor costo, enfermas, digamos, con mayores dificultades y sin recursos, ¿no? Y si bien es cierto, muchas mujeres heredaban la pensión del marido, la verdad es que no había este reconocimiento social histórico del rol de la mujer como de la casa. Ahora creo que cuando se haga un sistema de cuidado es súper importante también considerar eso. Es que hay estudios hechos por el Fondo Monetario Internacional que muestran... No, no, estudios aquí en Chile que muestran que si uno le diera valor monetario al cuidado, me refiero a las cuidadoras de niños con TEA, por ejemplo, con dependencia de cualquier otro tipo, o de adultos mayores, sería el 25 más 6% de productos que uno le diera. Si uno le diera. Incluso mayores que sectores productivos como la minería u otros. Entonces, yo sé que es difícil llegar a tener un sistema perfecto, pero creo que es clave reconocer esa contribución de la mujer. También, por supuesto, la mujer es trabajadora. Imagínense, nosotros somos personas de izquierda y ¿cuánto tiempo en la misma izquierda ese rol no estaba reconocido? No, claro que no, no. Yo diría que el machismo, por un lado, es transversal. Es transversal, no tiene color político, eso es verdad. Afortunadamente, yo creo que las generaciones más jóvenes están adquiriendo una noción, ¿no es verdad? De lo malo que puede ser una sociedad pacharcal, ¿no? Y donde el machismo... Pero todavía queda bastante, todavía queda bastante. Bueno, la vimos, Presidenta, visitando Casa Igualdad en la comuna de Santiago con la alcaldesira C. Hassler. ¿Qué le pareció esta experiencia? Porque, claro, es una experiencia de expresamente que va enfocado en lo que usted está diciendo de reconocer las labores de cuidado de muy a pequeña escala todavía, pero de alguna u otra manera genera un precedente para el Sistema Nacional de Cuidado que se está trabajando y en el cual debiéramos enfocar en fuerza. Me pareció extraordinario, me pareció extraordinario el concepto de igualdad que incluye tanto la gente con discapacidad, cuidar a las cuidadoras también, ¿no es verdad? Cuida a quien te cuida, eso es como bueno. Claro, claro, con adultos mayores, de hecho me regalaron porque con, ¿cómo se llama esto? Con impresoras de esta... Prender. Hacen una serie de minículos como, por ejemplo, para abrir botellas o para descargar a la gente mayor que tiene dificultades. Es súper interesante y además para, por ejemplo, sistema braille, ajedrez, o sea, no ajedrezco, domino, o sea, una cantidad de cosas que hacen y hacen talleres con personas para que aprendan a hacer aquello. Y además dimos, había un curso 25, que eran 24, un genio y un hombre, monitores, digamos, personas cuidadoras que se formaron, en el fondo más profesionalmente, ¿no es verdad? Para poder cuidar mejor. Y en algunos casos a su familiar y en otros casos puede ser también una fuente de trabajo, ¿no? Así que encontré hermosa, hermosa, y así se lo dije a la alcaldesa Hasler, que era una perfecta. Y están en una casa que están arrendando, pero creo que hay un lugar que se llama como el hogar de la... Hermanitas del Calza. De la Hermanitas del Calza, que la están arreglando para que sea un lugar mucho más grande, propio del municipio. Para ampliar el proyecto en el fondo. Sí, para ampliar el proyecto. Muy lindo proyecto. Oiga, y a propósito de lo mismo, yo estaba leyendo las noticias estos días y desde la democracia cristiana hasta las ambas coaliciones que gobiernan hoy, están hablando de enfrentar unidos las elecciones municipales. ¿Qué tan importante es eso? ¿Por qué es tan importante la unidad para lo que se viene? ¿Cómo ve usted eso? A ver, yo diría, yo veo con tremenda preocupación lo que ha sido como una suerte de irrupción en el panorama político internacional y nacional de las extremas de derecha, ¿no? Y lo vimos nosotros en el ejercicio último constitucional, donde se buscaba limitar derechos, ¿no? Transformar a nivel constitucional derechos que se habían logrado por ley, pero que eran como el piso. O sea, la ambición era seguir avanzando, ¿no es verdad? Obvio, no era quedarse en eso, pero si tú lo constitucionalista, quizás lo dejas como el techo y ya no puedes seguir avanzando. Y lo vimos con claridad. Y nos vimos con claridad que, lamentablemente, la derecha más democrática, digamos, se sumó y se plegó completamente. Y yo encuentro que fue un ejercicio súper malo, porque la misma crítica que se hizo en el primer proceso, de que había una mayoría circunstancial que se tomó y quiso instalar su mirada, y yo les dije a ellos, si ustedes quieren gobernar, les dije a la derecha ahí, a los republicanos, si ustedes quieren gobernar, ustedes tienen que llegar a acuerdos, sí, gobernar y llegar a acuerdos. Obviamente habrá mejores acuerdos o no tan buenos, pero llegar a acuerdos. O sea, y se trata de aquello, hay que ponerse de acuerdo respecto al país que queremos, que donde todos podamos consistir. No la escucharon. No, 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 me escucharon. No me escucharon y fue rechazado ese proyecto. Pero no sé si sacaron las lecciones, yo no estoy segura. Creo que lo más probable es que se sigan en una postura muy extrema, ¿no es verdad? Donde derechos, como querían eliminar las tres causales, por ejemplo, de una manera indirecta, ¿no es verdad? Pero con los mismos argumentos con los cuales llegaron al Tribunal Constitucional el proyecto de ley de las tres causales. O sea, era evidente, aunque dijeran que no, era evidente la intención. Por ejemplo, no hablaban de igualdad salarial, sino que decían una cosa un poco diferente. Hay una cantidad de avances que habíamos tenido en temas de mujer, por ejemplo, que claramente implicaban un proceso y otro para todos los ciudadanos. Por ejemplo, había una figura especial de defensor o algo así, donde era gratis para un conjunto de situaciones, pero la violencia contra mujeres no está incluida, que es la más violencia más amplia y más extendida. Es verdad, es muy doloroso. Entonces, me preocupa a mí y yo creo que es importante que todos los sectores democráticos y que quieran el progreso de nuestro país puedan unirse porque necesitamos poder seguir avanzando en fortalecer la democracia, fortalecer los derechos humanos, ¿no es verdad? Asegurar las oportunidades para todas y todos. Y eso en un contexto de extrema derecha yo creo que no es posible. Y sobre todo porque lo que he visto yo, sin embargo, lo que hemos conversado en Alemania, yo estuve en Francia la semana pasada, en España, no he estado en Italia, pero también en Italia, es que tal vez lo que hay que revisar desde el punto de vista de progresismo, llamarlo así, es cómo le estamos hablando a la gente y si nuestra narrativa le está llegando. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que nosotros hablamos desde el cerebro, desde la racionalidad. Y estos grupos están hablando a la emoción, al corazón, al miedo, fundamentalmente al miedo. Entonces, con un mensaje que es muy simple y que dice, yo tengo la solución de su problema, lo que no es efectivo. Y es así. Y entonces la gente dice, ah, ellos, ellos son, ¿no? Yo creo que ahí nos implica a nosotros hacer una autocrítica también, de ver si hemos sido capaces de, en primer lado, de no entregar banderas que siempre han sido las banderas del progresismo. Porque la seguridad de las personas es un derecho humano. Todos tenemos derecho a estar tranquilos en nuestras casas, en las calles y todo. Tenemos problemas de seguridad que este gobierno está tratando de hacer muy seriamente, de enfrentarlo. Son problemas que no son fáciles. Pero creo que, creo que por eso es que nosotros tenemos que aprender a hablarle al cerebro, para el corazón también de las personas, mucho más. Porque siento que ahí, yo, como digo, he estado en muchos países y he visto este mismo fenómeno. Y de hecho, en julio, hay elecciones en Europa. Y hay un tremendo temor de que la extrema derecha crezca fuertemente. Entonces, presidente... Entonces, clave ir unidos. Son los que creemos que la democracia es clave, que los derechos de hombres y mujeres son centrales y que tenemos que avanzar en un país que le dé respeto y dignidad a todos y todas. Seguir avanzándose. O sea, es una responsabilidad, en el fondo, mucho más profunda que solo evaluar una negociación particular donde cada uno, de alguna u otra manera, resguarde sus intereses. Porque, claro, las negociaciones son complejas, estamos a puertas, de hecho, de la inscripción de primarias. Entonces, bueno, yo entiendo que usted hace un llamado también a que se haga esfuerzos por la unidad de todos los sectores progresistas, ¿no? Yo creo que hay que hacer esfuerzos. Que a veces es importante hacer primarias para que efectivamente todo el mundo pueda sentir que está, digamos, tiene la posibilidad. Pero también creo que no son procesos fáciles. No son procesos. Porque es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Es verdad. Sobre todo cuando alguien, porque antiguamente existía este concepto del que tiene, mantiene. Claro. Pero ahora se ha puesto como en duda también dentro de los procesos de negociación, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en duda en general. Pero yo creo que lo más importante es esa convicción de que unidos podemos vencer. Y con las cartas más competitivas también, ¿no? Porque en el fondo eso también es una responsabilidad. Exactamente. O sea, que en el fondo pongamos a quienes mejores condiciones tienen para poder disputar los procesos y en este caso mantener con mucha responsabilidad lo que usted decía, presidenta. Porque la elección municipal es bien determinante también para lo que venga en el futuro, ¿no? Para la presidencial, la parlamentaria y la correlación de fuerzas en el parlamento. No es un detalle. Eso es lo que se dice. Ahora, yo no estoy segura. No. Es que lo que pasa es que yo creo que la gente hoy día está votando de manera distinta a lo que votaba antes. Los expertos electorales dicen que las municipales se traducen muy claramente o se reflejan en las presidenciales. Pero yo tengo la impresión de que hay gente, por esto mismo que hablábamos, del relato, de la imagen, del acceso a redes sociales, del acceso a los medios de comunicación, que pudieran... En la municipal yo creo que importa mucho las personas que los conozcan, que confíen en ellos, ¿no es verdad? Esa es el vecino, ¿no? Los líderes con locales. Los líderes con locales. Es muy fuerte. En lo presidencial yo creo que hoy día cada vez más... Porque antes, claro, había dos candidatos. Claro, es verdad. Hay a primaria y dos candidatos. Ahora que si uno tiene... La última vez fueron cuántos. Yo me tocó nueve la segunda vez, ¿no? ¿Verdad? La primera vez fueron siete, la segunda no es esta. Entonces ya cada vez más complejo, ¿no? Entonces... Está diversificada la realidad política del país. Pero siendo eso cierto, yo creo que el hecho de mostrarnos que somos capaces de llegar a acuerdos y estar ir unidos es una tremenda posibilidad de que nos vaya bien en los futuros desafíos electorales. Y que eso es muy importante además, sobre todo si vemos que, tal como usted decía, una derecha con más concepciones democráticas, como podríamos plantearlo, frente a la irrupción de una derecha más radicalizada y con muy pocas convicciones democráticas, la derecha más democrática terminó como... Sumándose. Sumándose. Entonces, uno nunca puede dar como por ganados, por cerrados, los avances que ha conseguido y que han costado. Usted mencionaba el tema de la gratuidad. Yo lo decía como medio en chiste, pero es verdad. La diputada, cuando no era diputada y era estudiante, desde ahí que estaba intentando empujar la gratuidad. Por lo tanto, para que una señora pueda decirle a usted eso, ¿cuántas cosas tuvieron que juntarse? ¿Cuánto se tuvo que hacer? O sea, no es no llegar a decirlo y decretarlo. Claro, claro. No, yo creo que efectivamente no podemos retroceder. No podemos retroceder. El país tiene que seguir avanzando. Yo sé que hay contingencias complejas, ¿no? Es verdad. Hay desafíos súper difíciles. Ayer mismo vimos el nuevo incendio en Valparaíso. Sí, sí. Tremendo, ¿no? Que además parece que... Le ha tratado difícil a la región, ¿no? Sí. Yo veía una imagen que al parecer comenzó todo por una bengala que habría caído. Parece una bengala, sí. Sí. Pero lo curioso también es que al mismo momento hubo dos otros focos. Uno cerca de Kurauman, en una laguna, y otro en el Rodelillo, en el aeródromo. Entonces, una gente piensa que puede haber sido intencional porque los aviones salen de Rodelillo a tirar el agua o los helicópteros y las sacan de la laguna. Ahora, bueno, la investigación... ¿Cómo puede ser posible que haya personas que intencionalmente provoquen ese nivel de daño? Es brutal. Es brutal. Yo veía hoy día en la mañana personas que decían, pucha, pedí préstamos para poder hacerme mi casita. Lo estoy recién terminando. Es un drama. Es un drama. Es muy doloroso. Hay que poner mucho esfuerzo en la reconstrucción y en eso está el gobierno. Presidenta, pero usted decía algo que es muy importante que a mí me parece que lo quiero tomar como un foco porque ya no podemos retroceder en derechos y efectivamente ante el crecimiento de las derechas y sobre todo las extremas derechas. Esto lo hemos visto como amenaza no a una sola vez, no solo en el proceso constitucional. En el programa José Antonio Kast, cuando fue candidato la primera vez, ahora en el último proceso, él ponía su programa. Después se desdijeron, pero eliminaba el Ministerio de las Mujeres, que además también fue parte y creación de su gobierno, ¿no? El primer Ministerio de Mujeres y Equidad de Género que nos costó muchísimo sacar adelante. Uno podría decir, son cuestiones fáciles. No, no ha sido fácil. La ley integral del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que también... Siete años, presidente. Desde que usted lo ingresó, con la primera ministra de la mujer, la senadora Claudia Pascual, pasaron siete años y hoy día recién estamos viendo luces de eso. Y adivine qué, lo mandaron al Tribunal Constitucional. Sí, sí. Entonces es bien increíble porque efectivamente hay cuestiones que uno dice, no, pero es que los derechos de la mujer, todos queremos que se termine la violencia. Pero, ojo, que pareciera ser que conquistamos derechos, pero no los tenemos seguros. La interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, usted misma lo decía. Entonces, yo le quería como preguntar sobre eso. Las mujeres no lo tenemos fácil. Este es un proyecto que es muy importante porque reconoce distintas formas de violencia. Y una de las formas de violencia que reconoce es la violencia política. Usted fue presidenta dos veces, mujer, la primera mujer, hasta ahora la única mujer que ha presidido nuestro país. Lo que a nosotras como mujeres nos pone muy orgullosas porque también es una manera de demostrar que podemos hacer distintas cosas. ¿Qué significa ser mujer en política hoy en Chile, en el mundo? Y cómo enfrentamos precisamente estas situaciones de violencia que hoy día recién estamos empezando a reconocer vía ley, ¿no? Después de tantos años. Bueno, yo creo que ha incrementado fuertemente la violencia política contra las mujeres. En todas partes del mundo. O sea, creo que es el 40% de las mujeres parlamentarias de la Unión Europea han recibido violencia política online y offline, ¿no? Amenazas de violación, amenazas de muerte, ¿no? Incluso se dice, yo no sé si es efectivo. Que a Chile no también nos pasan cosas parecidas. Más allá de los insultos en la calle y todas aquellas cosas. Se dice incluso que la renuncia al cargo que había ministra, la primera ministra en Nueva Zelanda, fue más allá de probablemente discrepancias internas, pero también por amenazas a su hija chica, ¿no? Que tenía como cuatro años, tenía como cuatro años. Entonces, la verdad es que hay un momento en que las mujeres sienten que el sacrificio de estar en política es tan alto que empiezan a salirse, ¿no? Y eso es súper malo, porque necesitamos más mujeres. Tenemos todavía, mejoramos gracias a la ley que enviamos, no es verdad, donde incluimos una cuota, pero la verdad es que es de 155 diputados, 55 son mujeres. Y que no fue fácil lo de la cuota. Y no fue fácil. ¿Se acuerdan que algunos decían, oye, se están pasando para la punta, ahora quieren tomarse todos los espacios? Esos eran los comentarios que teníamos cuando estaban discutiendo. Yo, lo que yo quería, como presidenta, era cuota de electas. Yo no sé, eso no lo aceptó. La coalición no está, y un senador de la época me dice, yo le digo, pero a ver, explícame, ¿por qué están en contra de eso? Explícame, por favor. Me dice, pero es muy claro vos, amigo. Es muy caro. Es muy claro. Ah, muy claro. Pero conocida desde muchos años. Me dice, si sale una mujer, uno de nosotros se tiene que ir. Exactamente. Exactamente. Y le pasó a vivir. Pero es súper caro, una mujer ganó, le hace potería en su vida. Entonces, él estaba más o menos claro en lo que estaba mirando, ¿no? Estaba clarito en lo que estaba en juego, claro, claro. Bueno, pero es muy dramático eso, porque se supone que es abrir espacios a otros, ¿no? Y los senadores hubo peor, porque es de 50, creo que son 16 mujeres, o 13, y aquí es como un veintitantos por ciento. Entonces, fue súper difícil. Me voy avanzando, pero un poquito, ¿no? De 16 a 22, con la ley de cuotas, logramos aumentar un poquito. Porque tú descubres que en todos los ámbitos de la mujer, cada vez que se avanza, habrá gente que quiere retroceder. Y por lo tanto, nunca se puede rendir uno y siempre hay que continuar. Entonces, es como tremendo, porque uno cree que hay ciertos derechos ya conquistados, que nunca nadie los va a poner en duda. Y sí hay grupos que lo vuelven a dudar. Y será precisamente por esos avances en conquista de derechos de las mujeres que empieza también a aparecer entonces esta reacción derechista que pareciera ser que también está en distintos países? Veíamos, por ejemplo, hace algunos días el presidente al lado, cómo quitaba cuadros de figuras patrias femeninas de Argentina y ponía encima de ellas figuras masculinas. Bueno, el presidente Javier Milei prohibió en la administración pública el término perspectiva de género y prohibió políticas como asumiendo la diversidad, ¿no? Pero ligándolas con el género, cuando diversidad hay mucho más que eso, también tiene que ver con discapacidad, ¿no es verdad? Con la diversidad sexual, en fin, hay mucho más. Y neurodivergente también. Sí, claro, claro. La ley TEA un poco lo reconoce también. Entonces, sí, es preocupante, porque hay muchos lazos entre algunos sectores a nivel internacional también. Bueno, se suprimió el Ministerio de la Mujer y todo aquello, y varios otros, ¿no? No, que eso demuestra que son capaces, o sea, de eliminar el Ministerio de la Mujer, no es una... Es algo de lo que finalmente ellos están dispuestos a hacer. Y creo que lo hicieron por decreto. No fueron al Parlamento a discutir eso, sí. En todo caso, claro, por eso a mí me preocupa, porque yo creo que en democracia la gente tiene derecho a votar por quien quiera, no es verdad, y elegir a quien quiera. Y será tarea de los distintos sectores el ofrecer alternativas atractivas, que entusiasmen a las personas, que les den esperanza. Yo creo que uno de los temas que la gente necesita en Chile es tener esperanza de que el futuro va a ser mejor. Y va a tener que buscarse personas que puedan generar que ellos, ¿no? Pero el riesgo de caer en una situación donde derechos que han costado tanto, tanto conquistar, se retrocedan, yo creo que es muy dramático. Es muy dramático y evidentemente, bueno, esa realidad de eliminar el criterio de equidad de género o el concepto de género, no es muy distinto a lo que pasó en Chile, presidenta, con la ley integral. Las indicaciones de ese sector eran eliminar equidad de género, la palabra género de toda la ley, lo mismo en el Ministerio de las Mujeres que nos costó tanto, precisamente era la misma discusión. ¿Hay alguna experiencia, presidenta, suya particularmente, que nos pueda contar respecto como de qué es lo más violento que le tocó vivir como mujer? Violencia de género pura y dura respecto de su cargo de presidenta, porque uno piensa que cuando las mujeres vamos avanzando en cargos de poder y vamos asumiendo tareas de representación, como que ya nosotras no vivimos las consecuencias de la violencia. Yo me acuerdo de un episodio que vivió la diputada en el Congreso cuando estaba dando un punto de prensa. Terminó el punto de prensa y un diputado de derecha dice, ahora venimos a hablar cosas serias, como algo así. Yo le interrumpí el punto de prensa así y le dije, dímelo en la cara. Así que bueno, pero... Lo digo como ejemplo a propósito que... Sí, mira, hay miles de situaciones. Algunas son más disimuladas, algunas son más hipócritas, digamos. Pero va desde que te califica distinto, que hablan de tu peso, ¿no? Exacto. Hablan de tu cuerpo. De tu cuerpo, de cómo te viste, de no sé qué. Si un hombre comete un error, pasa. Si tú llegas a equivocarte por algo porque vienes viajando, tienes jet lag, no sé qué. Es una tragedia, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez que hubo un caso muy dramático. Hubo un niñito que la madre lo dejó encerrado en la casa y la madre salió y la atropellaron y murió. Y el niñito lloraba, lloraba, lloraba. Los vecinos escuchaban los llantos porque no hicieron nada al respecto, pues no se entrometieron. Y al cabo, varios días lo encontraron muerto de antes. Entonces yo cuando comento esto digo, ¿qué nos pasa a los chilenos? Que estamos tan poco sensibles y no somos capaces si un niño llora, llora 24 horas, ir a ver qué pasa. O ver si está la mamá, hacer algo. Y yo se me quebró la voz porque de verdad, como mamá, como abuela, como pediatra, de verdad que me duele mucho lo que le pasa a los niños. Y me calteraron de histérica, no sé qué. Cuando el presidente Lago se emocionaba por algo que era un hombre sensible. Claro. Violencia, pero también otra violencia que es decir, no es competente. Ah, no toma decisiones. O improvisó. O sea, si tú tomas decisiones muy rápidas porque sabías que es improvisado. Si tú tomas, te demorabas porque el tema era complejo, porque iría a llegar a acuerdos, no toma decisiones. O sea, no, permanentemente no violencia. Alguna otra gente que hacía gestos feos, degrataba cosas. Pero fíjense que uno no es, o sea, uno tiene la misma discriminación siendo presidenta, ministra, que cualquier mujer. Qué increíble, ¿no? Que cualquier mujer. En otro caso, yo me acuerdo cuando el primer gobierno, hacíamos comité político en mi casa, en las noches, en las cenas, en los domingos. Y yo terminaba, discutíamos todo, escuchaba todo. Entonces, vamos a hacer esto. Y había un ministro que siempre, él hablaba después. Trataba de ser mis pleines. No podía aceptar. Y yo, de alguna manera, no lo podía aceptar. ¿Quién habrá sido ese ministro? No, no, no contaremos eso. En los comentarios, escríbanos ustedes quién creen que era ese ministro. No, pero ¿sabes qué? Lo que te voy a decir es que justamente en la celebración del 8 de marzo, nos preguntábamos si podíamos celebrar o conmemorar. Y la verdad que todos llegamos a los acuerdos que podíamos conmemorar. Porque celebrar todavía no. Cuando tengamos igualdad de derechos, hombres y mujeres, igualdad de oportunidades. Porque las mujeres tenemos capacidades. Y lo que no tenemos muchas veces es oportunidades. No estoy hablando de mi persona. Yo he tenido el privilegio, llamémoslo así, de tener oportunidades maravillosas. Y en esos cargos tratamos entonces de avanzar y mejorar la vida de todos. Pero también de las mujeres, porque obviamente como mujer he visto la realidad. A veces es demasiado triste. Porque yo recuerdo en mi primera campaña, una vez, no sé si fue en PAC, una señora me dijo, ay, ojalá que salga usted, porque así mi marido me va a dejar de pegar. Y yo pensé, pobrecita, ella tenía expectativas que yo no la voy a poder cumplir. Porque uno le puede cumplir con legislaciones, protegiendo la gente, apoyando, encerrando apoyos para hogares de mujeres. Hicimos las casas de recogida para mujeres y sus niños. Pero uno por uno es imposible garantizar. Entonces era una sensación de, ay, uno tiene tantas expectativas en las espaldas de la gente que hay que hacerlo lo mejor posible en todos los ámbitos. Vivimos con mucha violencia, además, en el presente. Encuentro yo de distintas índoles contra las mujeres, evidentemente. Pero también uno ve las noticias, lo que está pasando. Y hay mucha violencia presente. Como yo leí ayer peleas entre barristas de la U y el colo. O como cualquier cosa es pretexto para enfrentarse. ¿Qué piensa usted de eso? Yo, por eso, yo creo que necesitamos mejorar la salud mental de nuestra población. Porque la gente está violenta. Algunos muy enraviados, ¿no es verdad? Y otros, deprimidos, frustrados. Tenemos que pensar cómo apoyamos más. Cómo podemos dar más alegría a la gente, más esperanza. Porque yo creo que la falta de esperanza también hace que la gente transforme la desesperanza en violencia. Es un poco lo que decía usted, mi presidenta, respecto de qué nos pasa a los chilenos. ¿Por qué si un niño llora todo el día, no vamos y lo acudimos? ¿Por qué si vemos que a una mujer le están pegando, no vamos y ayudamos? De repente estamos viviendo muy ensimismados, ¿no? Exacto, sí. Hace falta eso de propiciar la comunidad. Yo creo que hemos perdido el sentido de lo colectivo. De lo colectivo. O sea, la solidaridad y el sentido de lo colectivo lo hemos perdido. Y yo creo que esto no es de ahora. Obviamente parece que es histórico, como era una sociedad más rural, más individualista, ¿no? Durante la dictadura, obviamente, con los conceptos neoliberales, esto se exacerbó. Y a pesar de que hemos estado en altos años en democracia y que algunos avances ha habido en este sentido, todavía hemos tenido esa pérdida de la sensación de, sí, los individuos son muy importantes, pero la comunidad también es importante. Hay una tarea ahí para la centroizquierda y a propósito de lo que hablábamos en las perspectivas de unidad, quizá es lo que usted señala. Sí. ¿Cómo recuperamos el sentido de lo colectivo y entendemos que somos un conjunto de personas que estamos en un mismo país? Oye, ¿y cómo entendemos que si a mi vecino le va bien, a mí también me va a ir mejor? ¿Entiendes? Esa parte, yo creo que tenemos que recuperarla. Bueno, la reforma de pensiones quizás es uno de los ejemplos importantes en eso. Usted, Presidenta, ha estado ahí empujando también para que tengamos una reforma de pensiones. Presidenta, un proyecto que no logramos sacar en el Parlamento. Hoy día tenemos una nueva oportunidad y, bueno, creo que ahí el sentido de lo colectivo, precisamente la solidaridad, el pensar en que nos vaya bien a todos, ¿no? ¿Y la derecha respondió nuevamente? Que no. Sí, y es súper clave porque en realidad los jóvenes tienen que saber que algún día van a envejecer. Exacto. Que la natalidad no está creciendo y, por lo tanto, va a haber un momento que va a haber más pasivos que activos y, bueno, hay que financiar ese sistema, ¿no? Entonces, hay que hacer solidaridad intrageneracional, intergeneracional y yo creo que ojalá la reforma de pensiones y el pacto fiscal puedan hacerse porque es clave para mejorar la vida. Incluso la seguridad de la persona. Aquellos que hablan tanto de seguridad, pero votan en contra de una posible reforma tributaria que va a entregar recursos, entre otras cosas, para luminaria, equipamiento del carabinero, etc. Para la cuna universal, para seguir aumentando las a la cuna que usted construyó en su gobierno, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que, creo que es importante programas como esto para que la gente se entere, se informe, porque muchas veces la gente no tiene idea cómo votos parlamentarios, ¿no? Exacto. Y no sabe, no sabe, y se compra historias o excusas que no son buenas. Yo creo que la gente tiene que informarse. Claro. Bueno, por eso estamos en esto. Y se nos fue el tiempo volando. Podríamos hablar todo el día con usted. Pero tenemos una sección que, espérate, antes de la sección yo quiero decirle algo a la presidenta, que hay una frase que usted dijo, presidenta, en algún momento, y que nosotros la hemos conversado porque nos gusta. Yo, de hecho, me haría una polera. Le digo a mi gurus a ver si hace una polera de la presidenta de Argelet diciendo que es romántica, presidenta. Usted es romántica. Así lo dijo en algún momento. Dijo, yo soy romántica. Yo también soy romántica. ¿Tú lo recomiendo? Sí, me gusta. No tengo muchas posibilidades de ejercitarlo, pero sí se romántica. Bueno, esa es parte también de las limitaciones que a veces tenemos las mujeres que decidimos estar en el mundo público, ¿no? Claro, claro. Nos cuesta llevar la vida personal. Sí, sí. Eso es. Bueno, preciosa. Vamos para adelante, entonces. Esta es una sección que estrenamos en esta segunda temporada. Sí, con la Juanita Parra. De hecho, estuvo aquí Juanita Parra la semana pasada, sí. Sí, mi hija me mostró el podcast que dice. Sí, mi Juanita ahí estuvo contándonos, nos recomendó algunas cosas. Así que queremos que la presidenta Argelet nos recomiende. Vamos a ver. ¿Quién nos recomienda la presidenta? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Ya, a ver, vamos. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Lugar para visitar. A ver. A ver. Usted ha recorrido varios lugares del mundo. Sí. Pero se refiere a... ¿Cualquier lugar? A cualquier lugar. A ver, a mí me encanta Italia. Me gusta Italia. No, es que España también. La comida, la gente encantadora. Sí, es verdad. Los lugares son hermosos, pero hay lugares en Chile preciosos. Eso. En Chile que son preciosos. Yo creo que... ¿Qué lugar de Chile? Es que hay tantas cosas distintas, ¿no? Sí. Y yo conversando con extranjeros que han venido a Chile, se maravillan desde el desierto hasta Magallanes, ¿no es verdad? Pero a mí me encanta la zona de los lagos. ¿La zona de los lagos? La zona de los lagos me encanta. Hay una ruta de los lagos, ¿no? Hay una ruta de los lagos. Incluso conecta con Argentina. Claro, y está la Araucanía, Bío Bío, los ríos. Vincula tres regiones por lo menos. Y una ciudad que me fascina también es Valdín. ¿Valdín? Eso, ya. Es precioso. Es gran recomendación. Es precioso. Saquen otro, papito. Otra más. Un más. Usted no será el mismo. ¿Otra recomendación? Mucho más. ¿O será el mismo que tiene? Ah. No, yo no. ¿Músico, dice? Sí. ¿Algún músico, cantante? ¿Qué le gusta escuchar a usted? Es que a esta edad me gusta de todo. O sea, me gusta... Lo que no me gusta escuchar, pero sé que es bueno para bailar, es el reggaetón. Ah. Ya ha bailado, reggaetón. No, no, no. No, no. Cumbia. Es todo así. No, no. Usted es cumbia, es chile. ¿Sabe de usted? Pero músico, a ver, actual. Deja de pensar. Ahí. ¿Qué grupo le gusta? Cuando va así en el auto, ¿qué música le gusta poner de repente? O histórico también. O histórico. Sí, bueno, la verdad que los jaibas me encantan. Los jaibas me encantan mucho, ¿cierto? Pero depende más del estado de ánimo, porque de repente uno quiere escuchar una música más romántica. Exacto. O quiere escuchar música clásica si está leyendo un libro, depende del momento. ¿Y usted canta, Presidenta, o no? Cantada, cantada y tocada la guitarra. Ahora no está, no, de repente no pesca la guitarra. No mucho. Ah, pero lo hace. Pero canto, digamos. ¿Tienen algo en común ahí ustedes dos? Sí, sí, podríamos cantar juntas y no vea, Presidenta. Bueno, yo no sé a mi voz cómo estará, pero ve. Pero vamos a intentar. Yo vamos a intentar. Un último, Presidenta, el último, último, y con esto cerramos. Un chile. Ya está ahí. Una serie. Eso. Queremos ver qué serie ve la Presidenta Bachelet. ¿Ve serie usted? Es una de las modas actuales. Todo el mundo está viendo serie. Pero no me metió en Netflix todavía. Ah, ¿no? Ya. No. Yo no estoy viendo ninguna serie en este momento, pero mi hija está viendo una que me contó que era increíble. El nombre es en inglés, no me acuerdo, pero es la historia de cómo pueden llegar en Estados Unidos, en un país, algo así como La Criada se llama, pero a obligar que las mujeres no puedan tener hijos y cómo en el fondo tú puedes estructurar una sociedad completamente sin libertad. Me dijo que es espectacularmente buena, aunque... Vamos a buscar el nombre, entonces. Yo se lo puedo mandar, porque eso volvió a hablar. No, y le pedimos a la gente que nos está viendo, como aquí nosotros interactuamos con ellos, que en los comentarios nos escriban. Seguramente conocen de qué serie está hablando. Es S-Mate. Perfecto. S-Mate. Ahí nos están soplando. S-Mate. No, soplan. Ya. Ahí cuéntennos en los comentarios de qué se trata y complementen. Súper dura, pero que es muy interesante en términos de riesgo de que lleguen sectores como autoritarios a hacerse cargo de un gobierno. Ah, bueno, interesante. Entonces, actual además, por lo demás, a propósito de lo que hemos estado conversando. Bueno, Presidenta, muchas, muchas gracias. Ya estamos llegando al final. Estamos muy contentos y contentas por haber podido tener esta conversación con usted. Yo creo que ha sido muy enriquecedor. Vamos a recibir ahí los comentarios. Este es un espacio de interacción. Pero en verdad podríamos haber estado horas conversando. Sí, no, y el después. Aquí nosotros igual vamos a estar todos los jueves a las 7 de la tarde. Siempre para que se suscriban, nos den ideas. Este programa surgió porque dijimos, en YouTube, nosotros no estamos conversando. Estamos en Twitter, muchas veces en Instagram, pero en YouTube uno buscaba cosas y la extrema derecha tiene tomada esta red social. Por lo tanto, estamos invitando a la gente que venga a estos espacios y creemos aquí un lugar donde podamos intercambiar también nuestras ideas. Y hemos tenido interesantes conversaciones. Estuvo aquí Pancho Vidal, Vidal el vocero. Que fue muy divertida la conversación también, ministra. Así que... Qué bueno, me alegro, lo felicito. Lo que es súper importante en el espacio de debate, de reflexión, de cosas muy serias y también de cosas normales, porque es así en la vida. Eso, para conocernos un poquito más. Presidenta, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, ¿cuál? Sí, así que, para éxitos. Muchas gracias también usted, Presidenta. Y queremos seguirla viendo porque usted no para. Así que la queremos ver ahí recorriendo, juntándose con mujeres y evidentemente seguir iluminándonos porque para nosotras las mujeres que nos abren camino, también es un ejemplo y es una oportunidad porque muchas niñas la ven hoy día a usted y dicen, yo también puedo ser Presidenta de Chile. Y creo que eso es muy importante. Lo mismo le decíamos a la Juanita Parra, muchas niñas la ven a ella y dicen, yo también puedo ser baterista. Que los estereotipos no se tomen finalmente las limitaciones que a veces nos ponen a nosotras. Sí, ayer con el Consejo Nacional de Televisión Nacional y Matuca nacían, hubo un panel de primeras, porque van a sacar una serie TN que se llama Primeras y estábamos, estaba la primera árbitro de Chile, estaba Margarita Díaz, estaba una de las chicas del Liceo 1, pero ya era una doctora, una mujer grande, que estuvieron en el experimento las chinitas que fueron al espacio. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. La Natalia, ella, y la Valentina, que es una chica joven que se ha dedicado a estimular el STEM, o sea, el estudio de Ingeniería, Matemática y todo eso, y que me contó que cuando ella estaba en el colegio y era presidenta, o en el jardín, no sé, le dijeron, dibuja tu casa y ella dibujó la moneda. Bien, 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 bien. Quieres ser presidenta, claro. Excelente, excelente. Que no haya límites para nosotras. Exacto. Y justamente Natalia decía que ningún sueño es suficientemente grande, tenemos que tener los sueños que queramos. Eso, sí, a romper los límites de lo posible entonces. Eso, que de gran final. Gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este programa de, y ahora que es el segundo capítulo de la segunda temporada, vamos a seguir adelante. Estuvimos con la presidenta Bachelet, estamos contentísimos y vamos a seguir teniendo grandes invitados e invitadas en este lugar. Así que nos vemos la próxima semana a las 7 de la tarde. Chao.